Formación CSR entrando en la sección Bursaco Vamos a dar la ida y a la vuelta Entrando Es el Alejandro Alcor, 142A Vamos a agarrar la ida y a la salida Se dirige a Alejandro Alcor Procedente de Constitución Sale Tiene las bordas Y arranca Ahí estamos Se acabó de la formación Hay una paradita ahí Está parada hace un rato largo Y no creo que se mueva Pero bueno, ese fue el CSR Hasta luego Les saluda Luki